Buenos días, soy Xavier Bastarrica, soy el director comercial del Grupo Espiro y hoy me gustaría presentaros a Vixion. Vixion es una empresa de reciente fundación, fruto de la colaboración entre el Grupo Espiro y Tecnalia. Vixion, lo objetivo de Vixion es ofrecer a todos los fabricantes, a todos los usuarios de la maquinaria, información sobre sus equipos. Vixion ofrece datos sobre los datos. Para los fabricantes, la mayor transparencia y visibilidad a todo el parque instalado a lo largo del mundo y teniendo un control sobre el uso que se está dando en sus equipos. Para los usuarios finales, está ofreciendo una mayor eficiencia a todos los líneos de producción, buscando tiempos muertos y evitando paradas.